Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto de descarada represión y asedio constante, el régimen sandinista de Nicaragua ha dado la última estocada contra la libertad de prensa al cancelar la personería jurídica de Radio María Nicaragua. Este golpe final, anunciado el martes 9 de julio en el diario oficial La Gaceta, pone fin a una serie de agresiones que comenzaron con el bloqueo de las cuentas bancarias de la emisora y continuaron con la imposición de la transmisión de mensajes políticos diarios. La dictadura no ha mostrado misericordia. Desde 2018, Radio María ha estado luchando por su supervivencia. La falta de fondos, exacerbada por la represión gubernamental, ha obligado a la emisora a despedir a su personal y a retirar de su programación los mensajes de prominentes líderes católicos, como Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua. Ambos obispos han sido forzados a abandonar Nicaragua, dejando a la comunidad católica sin sus voces de esperanza y resistencia. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció recientemente que la emisora estaba siendo forzada a transmitir propaganda política diariamente, emitida por la vicepresidenta Rosario Murillo. Esta denuncia parece haber sido la gota que colmó el vaso para el régimen, llevando a la drástica y definitiva acción de cancelar la personería jurídica de Radio María. El asedio a Radio María no es un hecho aislado, es parte de una estrategia sistemática de la dictadura sandinista para silenciar cualquier voz disidente y controlar el flujo de información. Esta represión ha creado un ambiente de temor y desesperanza entre los medios de comunicación y la población en general. La cancelación de la personería jurídica de Radio María es un golpe directo a la libertad de prensa y un ejemplo más de cómo el régimen sandinista está dispuesto a todo para mantener su poder y acallar a quienes se la personalidad jurídica del medio de comunicación. Al parecer, las oraciones y alabanzas que se escuchaban desde el corazón de Radio María le caían como agua bendita a Rosario Murillo, quien, embriagada de odio, ordenó al Ministerio del Interior cancelar la personalidad jurídica a esta emisora católica. La cancelación fue dada a conocer este martes nueve de julio en el diario oficial La Gaceta, un día después que la radio, a través de la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, diera declaraciones a Nicaragua Actual, donde denunciaba que el medio estaba siendo obligado a transmitir mensajes políticos emitidos todos los días por la misma vicedictadora Rosario Murillo. La excomandante guerrillera, excarcelada política y desterrada Dora María Telles, ha lanzado una serie de contundentes acusaciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunciando que las recientes destituciones de funcionarios públicos no son más que una pantalla para llevar a cabo purgas políticas. Telles ha dejado claro que los verdaderos corruptos son Ortega y Murillo, y que su supuesta cruzada anticorrupción es un espectáculo para engañar al pueblo nicaragüense. No nos engañemos, declaró Telles. El tráfico de drogas, el crimen organizado y el tráfico de migrantes son manejados a gran escala por los Ortega Murillo. No lo hacen por sobrevivencia, sino por enriquecimiento. La corrupción en Nicaragua va de arriba hacia abajo, de la cabeza a los pies del régimen. La destitución del alcalde sandinista de Jalapa, Edi Enrique Gutiérrez Zavala, es un ejemplo perfecto de esta estrategia. Investigado por lavado de dinero y corrupción, con tierras y propiedades mineras, Gutiérrez fue llevado a auxilio judicial en Managua. Sin embargo, Telles argumenta que este es solo un peón en el juego de poder de Ortega y Murillo, quienes usan estas acusaciones para eliminar opositores y consolidar su control. Telles no se quedó ahí, señaló directamente a la familia Ortega Murillo como el núcleo de la corrupción en el país, financiando los caprichos y extravagancias de sus hijos con dinero del Estado. Financian las aventuras de canto, baile y diseño de moda de cada hijo, desde el presupuesto de las alcaldías o del presupuesto general de la República, acusó Telles, calificando esto como tráfico de influencias. Según Telles, el régimen de Ortega está usando las acusaciones de corrupción como una herramienta fácil de demostrar para ejecutar purgas en el sistema judicial, la policía, las alcaldías y los ministerios. Usan las acusaciones de corrupción para limpiar su propio patio y mantener a raya cualquier posible disidencia, comentó. Estas denuncias de Dora María Telles pintan un cuadro sombrío de la situación en Nicaragua, revelando un régimen que, bajo la apariencia de luchar contra la corrupción, en realidad perpetúa y expande su propia maquinaria corrupta, mientras elimina a cualquier persona que se interponga en su camino. Hace unos días, el alcalde de Jalapa, Edi Gutiérrez Zavala, fue capturado junto con otras personas cercanas a él, incluso algunas de Ciudadarillo, y acusado de lavado de dinero. Cuando se impuso a este alcalde, hubo una rebelión ahí en Jalapa. Entonces terminó preso el alcalde anterior, que era Humberto Pérez, y fue llevado al chipote. Ahora le toca a este, pues, ir al chipote, a este Edi Gutiérrez Zavala. Este es el alcalde número 12, que ha sido destituido desde noviembre del 2022, que fue el fraude electoral municipal, el número 12. Y en todos los casos nos ha acusado de nombrar familiares, de lavar dinero, de malversación de fondos, de todo tipo de cosas, ¿verdad? Corrupción de toda naturaleza. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.